¡Gun, compañeros! Estamos en MyTimeAtPortia. Voy a bajarle sonido al micro un momentín, que no sé si está petando. ¿Está petando el micro? No está petando el micro. En fin, me han dado este juego por K-Mailer, ¿vale? Como todos los juegos que juego, ¿vale? Me lo han dado por K-Mailer. Y bueno, está en... creo que es coreano e inglés, así que vamos a jugarlo en inglés. No es por nada especial, pero... No, no soy... mi coreano está un poco flojo últimamente, así que vamos a jugarlo en inglés un poco. A ver de qué va. Porque es que no lo he pedido, me lo han ofrecido. Y es de esas cosillas que dices, bueno, vale, voy a probarlo. O sea, yo, si tú me dices que lo pruebe, yo lo pruebo. Pero vamos, que no sé de qué va. No tengo ni idea de qué va. O sea, no he visto nada de él. Porque me lo dieron hace ya un tiempo de más, así que eso, que no he visto nada. Eh... me puedo crear... me puedo crear un personaje. A ver. Vale, ¿qué puedo elegir? Esto es color de pelo. Pone skin color. Bueno, a ver. Es un juego que estaba en coreano. Y está traducido al inglés. No os esperéis que va a ser una buena traducción, ¿vale? Porque no. No funciona así. Me imagino que se podrá jugar y tal. Pero que no os esperéis tampoco una muy buena traducción. No tiene pinta para nada. Así que, bueno. Vamos a... Tiene pinta de ser como Far... Como... Harvest Moon. Estoy casi seguro. A ver. A ver, yo soy un... Un tío al que le crece muy rápido el pelo. Pero ahora mismo me lo he cortado. Bueno, ahora mismo no. O sea, me lo corté hace como... Un mes. ¿Vale? Esto es todo lo corto que puede ser. No puede ser caldo. Me gusta más este. No soy de estilo tazón. Mira esto. Parece un prepu... Vamos a coger este. Vamos a coger el pelo azul. Porque, obviamente, todo el mundo tiene el pelo azul. De nacimiento. ¿Se ponen las cejas azules? Sí, sí. Las cejas azules incluidas. Vale, tío. Pues no sé. No sé. No sé qué color de... Sí, bueno. Tengo el pelo muy negro. Tengo el pelo muy, muy negro. Tirando para castañillo. Así que yo creo que... Yo creo que así, ¿no? Yo creo que así más o menos. Vale. ¡Marco! Se llama. Vale, pues... Nettles. Ahí estamos. FaceType. Aún no hay ninguna. Estoy casi seguro. Estoy casi convencido de que esto está en Early Access. Un momento. Voy a confirmarlo. Porque estoy casi seguro de que está en Early Access. A ver, punto de encuentro. Es que... Acabo de ver lo de FaceType. Estoy segurísimo de que está en Early Access. No solo está en Early Access. Es que no está disponible. Pone disponible en enero de 2018. Aún no ha salido. No sé si voy a poder... No sé si voy a poder subirlo. No sé si voy a poder subirlo. Dice que el recomendado es una 960. O sea... Y un i7 de recomendado. Vale, tío. No, 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 no. Vale, yo te voy a creer. Yo te creo. Se ha hecho con Unity, por cierto. Así que me lo creo. Yo me lo creo. No hay tipos de cara, pero hay tipos de color de cara. Vale, yo soy un tío bastante blanco. Así que vamos a poner esto, que es lo más blanco. Y esto, ¿qué es? ¿Por qué ese skin color 2? No lo pillo. ¿Puedes tener dos tipos de color? Bueno. Esto es para la cara y esto ya para el cuerpo. Ahí, unas cejas fuertes. Unas cejas enfadadas. Tengo unas cejas enfadadas yo. Así que va a ser... Tengo unas cejas enfadadas, pero no unas cejas fuertes. Mira esto. Parece que tengo algo raro en la cabeza. A ver, eye size. Hacemos un chico animu. Venga, un chico animu. Eye shape. Un chico animu enfadado. Chico animu enfadado. Bart Simpson. Y no sé lo que es esto. Vamos a ponerla normal. Tampoco estaba tan mal. No sé. Yo tengo la nariz bastante grande. Vamos a ponerla por ahí. No es que tampoco la tengo así, ¿vale? La tengo más de... De grande. De larga. Mouse size. Dios mío. Alguna gente me ha dicho que tengo la boca pequeña. Así que vamos a dejarlo por ahí. Porque esto ya es exagerar mucho, ¿vale? Y esto, chin. ¡Hostia! ¡Hostia! Este, sé que es un personaje de algo. Sé que es un personaje de algo, pero no sé exactamente qué. Este es muy animu. Y este también es otro personaje de algo. Sí. Vale, yo soy más bien delgado. Pero esto es delgado... Delgado fuerte. Esto es... Gordo fuerte también. Diría que esto es... Gordito. Y esto es... Es que todos son delgado... Delgado famélico. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Vamos a ponerlo así, más o menos. Un poquito, pero tampoco tanto. A ver. I color. Pues azul, compi. Soy... Tengo los ojos lo más azul celeste que hayáis podido ver en vuestra puñetera vida. Lip. A ver, esto es... Los labios. Pero de... ¿Cómo? No es la lengua esto, ¿no? No sé, tío. Normal. Como unos labios normales. No sé. No tengo los labios de forma rara tampoco, pero yo qué sé. A ver, confirma. Ya está, sí mismo. No se parecen nada a mí. Pero bueno, es difícil... Es difícil asemejarse con estos... Con estos perfiles, pero bueno, vengo. A ver, es un simulador de algo. Y pone Portia, así que voy a suponer que es sobre un puerto, ¿no? Pone mundo abierto en el... Este es Casual y Roll. Casual. Ese es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta de todo lo que pone. Casual. Casual. Dios, lo que tanto en cargar. Me cago en mi vida, por favor. Me voy a quedar sin tonterías que decir para cuando cargues. Ah, pues no. No, no me he quedado sin. Tengo tonterías de sobra para cuando cargas. A ver, venga. Supongo que llegaremos a un puerto. Porque lo de... Ahí Taima Portia. Canta. Canta. Vale, canta. Estamos llegando a Portia. Oh, eso se ve precioso. ¿Qué vas a hacer allí? Ha dicho algo, pero no sé lo que ha dicho. Veo muy rápido esto. Y no se ve todo, por cierto. No se ve todo. A ver, un momento. Tengo la imagen deformada. Pero bueno, a ver si tienes que aguantar. ¿Vale? Es que no lo veo todo yo. O sea, yo veo un trozo de la pantalla. Bueno, en fin. Buena suerte. Lo que tú digas. No sé lo que ha dicho, pero bueno. AIM. Puntería. Se llama. En fin. Vamos a ver qué puedo hacer. Pero el juego no pone que esté en Early Access. Pone que sale en 2018. Está en Alpha. Oh, Nettles. Hola. ¿Presley? ¿Qué tal estás? ¿Presley es alguien que conoces o algo? No sé. Me alegro de verte. Espero que te hayas pasado bien con el viaje. O sea, que no te haya dolido la espalda. Yo que sé. Algo así, más o menos. Desde Barnarok. 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 Barnarok suena como ciudad de Final Fantasy. No sé por qué. Barnarok. O sea, no sé qué. O sea, te lo has pasado. Desde tu viaje desde Barnarok. Eso es bastante lejos, ¿no? En cualquier caso, voy a enseñarte mi... O sea, tú. Tu workshop es como tu... Es la esta de trabajo. ¿Cómo se llama? No es que trabajes ahí precisamente. No tiene por qué trabajar ahí. Pero es donde tú haces tus mierdas. ¿Vale? Donde trabajas. Pero no donde tú trabajas. ¿Vale? No es tu trabajo. Your work no es your workshop. ¿Vale? Es el sitio. ¿Vale? Me pilláis, ¿no? Pues eso. Así que si puede, sígueme. Maipa. Maipaz. Paz. No sé por qué ponen Maipa. No sé dónde está Maipa. No conozco el lugar muy bien, supongo. No sé. No sé qué quiere decir con tu pa. Yurpa. 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 No sé. Está mal traducido al inglés. O sea, está mal traducido al inglés. Ya el próximo nivel. Nadie lo ha visto trabajando aquí desde que tu pa dejó por ti a tu pa. Supongo tu padre. No sé. O tu madre. Es que no sé cómo se traduciría. Porque pa, así como tal. No sé. ¿Tu hermano? ¿La pa? No sé. No sé, tío. En fin. Hace muchos años. Era un buen amigo. He. O sea, es él. O es un hermano o es un padre. Uno de los dos. Ya. O WSD. Vale. Saltar. Ok. Come on. Follow me. Tengo minimapa. Vale. Y es lunes. Peor día de la vida. Eh. Es. No es lunes hoy, eh. Hoy donde lo estoy grabando no es lunes. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Va. Balagueado. Eso es lo que pienso. Parece. Humbley es acogedor. No es exactamente acogedor. Pero más o menos. ¿Vale? Ahora. Aquí hay una. Una carta de tu padre. Él pregunta. O sea, él me está preguntando. O sea, me ha dicho que te presente la casa. ¿Te presente? ¿Te presente? Bueno. Que te la dé. Vale. Que te la regale. Lo está poniendo como si fuese un regalo. Present. No sé por qué. Que te la. Bueno. Que te la dé cuando llegues a la casa. Joder. Cuando leas esta carta. Yo ya estaré muerto. Hostia. No. Que dice eso. Espérate. Cuando leas esta carta. Ya estaré en el otro. En el otro. Ah, no. En el otro lado del mundo. Vale. En el otro lado del mundo. Lo siento por ello. Pero. Siento no haber sido el padre que querías. O sea, no he tenido mucho tiempo para enseñarte. O sea, para decirle que cuidas de ti. O sea, que cuide de ti. Alguien. No sé. O sea, cómo cuidarte. No he tenido tiempo de enseñarte cómo cuidarte. Entonces pensé sobre esta workshop. Puede parecer que no es mucho. Pero... Pero te protegerá del viento y de la lluvia. Dejaré contigo mi libro. Mi guía de la workshop. Y que detalla cómo trabajaba yo. O sea, cómo trabajaba con ella. El resto es cosa tuya. Haz lo mejor para vivir una gloriosa vida. Una wonderful life. Siempre serás mi orgulloso. ¿Y Joy? Ah, Joy es como alegre, ¿no? Más o menos. Pa. Pa. Su pa. Pa. En fin. Aquí está el libro de tu padre. En fin. Tómate tu tiempo para ir al... Al guild de comercio. Uy. A la zona de comercio, básicamente. Mañana. Está alrededor de la Peach Plaza. No se puede... No se puede... No te puedes perder, básicamente. Vale. Eh... O sea, aunque quiero darte una licencia de constructor... Eh... Podrías haber venido en avión. Es lo que quiero decir. Eh... Así que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si me dejas descansar. Porque tú mismo has dicho... Que es un viaje largo. Nada. Adiós, Presley. Gracias por tu ayuda. Va... Va lagueado en el OBS. No va lagueado en el... En el juego. Yo lo veo bien. En el juego. Uy. Ya. Día 2. Mes 1. Año 1. En realidad es el año 0. Pero bueno, vale. Sí. Ah, me da la cabeza. No he dormido una puta mierda. Con todos esos... Crackeos y mierdas. De ruidos. Toda la noche. Vale. Dash. Use SP. Que el SP lo tenemos ahí abajo. No sé si se recupera. ¿Se recupera? No se recupera. Fix Dix Gap. O sea, que hay que arreglar esto. Bueno, espera. ¿Qué necesito? Necesitas... Need 3. ¿3 de qué? ¿3 qué? ¿3 exactamente qué? Sleep. ¿Couto Sleep? No. O sea, me acabo de levantar. Y digo, voy a dormir otra vez. Me apetece. Son muy propios. Son muy... Son muy del nene. Vale. Tengo unas cejas bastante violentas. Mira eso. Son cejas enfadadas. A ver. Craft. Un hacha. Vale. Necesito primero cositas, ¿no? Vale. Hay crafteos. Obviamente el juego se copia de Minecraft. Vamos a ver dónde puedo conseguirlo todo eso. Aquí podré crear algo seguramente. Assembly Station. Es el día de pago, dice. Dios. ¿Por qué has usado esta font? Dios mío. No. Por favor. Vale. Sí, que necesito ítems. Los tiro dentro de la mierda esa. Y puedo... O sea, y esto es para hacer más cosas. Básicamente. Es para crear algo para hacer más cosas. ¿Vale? En ese caso, ¿qué era esto? Esto era una... Furnace. Un horno de... De piedra. Vale. Y necesito... Stone. Stool. Y stone por 10. Vale, tío. En fin. Que... Aquí podemos crear mierda. Básicamente. Mierda para usarla. Oh. Tengo un mail. Mail... Check. A ver. From Portia Times. Entonces, el Times es el... Periódico, ¿no? Eh... This is Portia Time. Estamos... O sea, somos el sponsor del gobierno local. Vale. Te daremos la noticia y toda la mierda. Vale. Es un periódico que te mandan. Que está patrocinado por el... Por el gobierno local y el de comercio, ¿no? Y el... Y la esta de comercio. Vale, tío. Supongo que está bien. Justo me han enviado un mensaje a mí. A... Al Chrome. Al Chrome, no. Al... A Google. Al... Mierda este de Google. Vale. Voy a coger madera. Vale. Lo primero voy a tener que ir recogiendo mierdas, ¿no? Y cosas. Ha dicho que vaya al... Al distrito comercial. Pero teniendo en cuenta que no tengo dinero... No sé para qué voy a ir. Oh. Planta. Hierbas. Vale. Vale. Supongo que lo primero... Solo podré coger esto... Porque no tengo un hacha ni nada, ¿no? No. No, espera. Puedo pegarte con... No puedo pegarte con esto. Voy a coger... Palitos. Eh... Creo que necesito palos y piedras... Para hacer la primera hacha, ¿verdad? Es que no me acuerdo. Ha aparecido ya. ¿En serio? Estos son piedras... Aparece con un brillantejo lo que puedo coger. Venga. Voy a coger una poco de cada. Ah, dan dos cada uno. Vale. Hay piedras por todos lados también. Muy útil la perja. Muy útil. Súper útil la perja. Eh... Vale, pues no veo más palos. ¿Cuántos llevo? Seis. Es que no veo. El trozo de abajo de la pantalla no lo veo. Va lagueado, pero es que no va lagueado al mismo tiempo. No sé si me entende lo que quiero decir. A ver. No sé. Es que va lagueado. Un momento. No hay más porte. Lo voy a capturar como juego. No. No se ve. Como juego no se ve. Eh, bueno. Esto lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar a... Esto es lo que estoy viendo yo. Como veis no veo la barra de abajo, no la veo. Esta de aquí abajo no lo veo nada de ahí. Así que eso. Tengo que conformarme. ¿Qué se le va a hacer, sabéis? Sí, se ve. Se ve. Tiene un... Un de esto... Un aspecto raro. O sea... El aspecto no es 16-9. 3 de wood. Ah, 3 wood. Vale. 3 de madera. No, no quiero. Quiero coger un hacha y conseguir más madera. Vamos a hacerla el hacha. Venga. No sé por qué. Pero eso parece como si hubiese dos pisos. No sé por qué solo hay uno. Pero bueno, venga. A ver. Craft. Stone. Me falta justo una. Me cago en todo. Venga, vamos a cogerla. Aquí está. Sí que se parece un montón a Harvest Moon. Excepto por lo de craftear. Me acuerdo que había también algo así. Se parece bastante a Harvest Moon. Sí. Vale, venga. Vamos a talar. Voy a coger también un poco más de piedra porque seguramente esto se rompa. Tiene toda la pinda que esto se va a romper en cuanto lo use. ¿Podré talar cualquier tipo de árbol? Donde sea que esté. Porque me gustaría talar este, por ejemplo. Kick. Better action. No, no puedo. Este, sin embargo, supongo que sí, ¿no? Vale, este sí. Log. Oh, los cojo solo. Los cojo solo. Los cojo solo. Vale, venga. Oye. Perdona. Perdona, pero no. Perdona, pero no. Perdona, pero no. Perdona, pero no. Oye. Ah, vale. Tiene que salir la barrita. Si no sale la barrita, nada. Vale, tío. No sé. Vale. ¿No se gasta esto? No veo daño en la... Vale, me estoy quedando sin SP. Cuando se me acabe supongo que tendré que ir a dormirme. Esto necesitará un poco. Un poco no. Un poco no. Un poco sí necesitaré, pero necesito un pico seguramente para eso. Vale, vamos a coger este de ya. Y vamos a intentar prepararlo. Oh, level. Level up. ¿Dónde tengo la barrita de level? No me lo pone por aquí. No parezco. Hostia, me he perdido. Me he perdido. Espérate. Espérate que me he perdido. Espérate que me he perdido. ¿Dónde está mi casa? Vale, vení por aquí. Vení por aquí. Voy a romper esto. La gente se me quejará y eso. Venga, tío. Vale. Saltar no vas más rápido, ¿vale? Ni de cerca. No, no. Vamos. Vale, ¿vale cualquier madera o tengo que refinar la madera del 5? A ver. Yes. No sé de dónde te has sacado tú ese martillo, pero vale. Lo que tú digas. Yo te creo, ¿vale? Yo te creo. 10 de wood. Venga, tío. Vamos a dormir plácidamente. Digas 20. 20. 20. Vale, tengo que refinar la madera. Esta madera la tengo que refinar. What? ¿Qué? ¿Por qué? What? Espérate, vamos a ir a la mesa de crafteo. Es una mesa de crafteo. Vale, ya tiene ese nombre. Ha sido bendecida como mesa de crafteo. A ver. Mesa de crafteo. Un storage. Necesito... Stone pool. Bueno, necesito hacer uno también, es verdad. Vamos a hacerlo. No, pero esto es equipo. Yo quiero hacer madera. Quiero refinar madera. No puedo refinar madera. Stone table. Pone stone table y usa mármol. No sé. Una mesa de mármol es una mesa de mármol. Una mesa de piedra es una mesa de piedra. No son lo mismo, ¿vale? Puede parecer que son lo mismo, pero no son lo mismo. A ver, ¿dónde está? Copper blade. ¿No? Esto para hacer un cortatubos o algo. A ver. Pico. ¿Cómo hago la...? ¿Cómo refino la madera? ¿Puedo ponerla en algún lado? Uy, me he tapulado. ¿Ponerla en algún lado la madera? Build, build. Hombre, ya tengo el de este. Este ya lo tengo. Necesito piedra para eso. ¿Pero cómo refino la madera? Wooden bridge. Oh, aquí. Esto, esto, esto es. Woodcutter. Necesito un woodcutter. Vale. Woodcutter. 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 ¿Dónde está el woodcutter? Aquí está el woodcutter. Para esto necesito piedra y copper. Vale. Piedra y copper. Joder. Vale. Stonebricks. Joder, loco. Vale, venga. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Para refinar la madera necesitamos hacer eso. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Vamos a dedicarnos a eso. No vamos a ir a lo otro. Básicamente me he hecho el pico para nada. He hecho el pico para nada porque no me da... No me da más que ramitas. A ver si este me da... O sea, no me da más que locks. Y yo necesito ramitas. Bueno, espérate. ¿Me da también de lo otro? Me da madera normal, ¿verdad? Wood. Sí, sí. Estos que son más grandes me darán de los otros. Que no lo sé. Tengo ni idea. A ver. Uno, ocho. Veintiuno. Sí, sí. Estos que son un poco más pequeños me dan... Me dan de la buena. De la que necesito. Y no puedo hacer nada más porque estoy cansado, según se ve. Vale. Vamos a ir para allá a la ciudad, antes de nada. Meet Presley. Es un... O sea, que vayamos a hablar con Presley. Con Presley. Es nuestra misión. Venga. Nuestra misión es hablar con Presley. Con Presley. 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 Que está aproximadamente... No tengo ni puta idea. Apartment. Espérate. Hay como algo aquí. Portia. Portia, ¿qué? No, esto no es. Stonehall. O sea, el kit de comercio. Centro comercial, básicamente. Es el centro comercial. Vamos a llamarlo así porque me va a dar toda la pereza. Así que centro comercial. Está dentro del centro comercial, ¿verdad? Vamos a ir para allá. Oh, se está haciendo de noche. Hemos hecho nada. Vale. Hemos hecho nada y menos cinco. Oh. Se ve la vea. Dios. Oh. ¿Qué tal estás? Me he engancado de verte de nuevo. Nice to see you. ¿Cómo estás por allí? Well. Bien, bien. En fin. Que me importa una puta. En fin. Voy a enseñarte lo que es el gremio de comercio. A ver. El centro comercial. Me cago en mi vida. Es una organización que hace tradeos y mierda por toda la región. Vale. Ahora pondré a prueba tu... Tu desto como constructor. Es bastante fácil. Haz un axe y un pico. Vale, tío. Y tráemelas. Vale. En cuanto tengas los raw materials, los puedes hacer. Ya tengo el axe. Vamos a hacer un pickaxe. Y antes de usar el pickaxe nos vamos a dormir. O sea, antes de hacer el pickaxe nos vamos a dormir. Tal cual, ¿eh? Va a estar ahí un día esperando el tonto este. Because life. Vamos a dormir. Venga. El ciclo de día y noche es de 20 minutos, ¿eh? No de mucho más. O sea, por lo menos el día son 20 minutos. Llevo 17. Lo ponen minutos, el ese. Que supongo que serán horas, ¿no? Pero... Eso. ¿Os lo imagináis un minuto esperando así delante de la cama? Porque es lo que ha ocurrido. Esta casa... Es bastante calentita. Es muy caliente. Muy caliente. Necesito arreglar. Es so warm. Warm no es warm. Es warm. No sé. No sé qué quiere decir. En fin. No sé. Me llamaban. Me llamaban a Helios. Dios del sol. En fin. Vamos a sacarlo por aquí. Porque me están llamando para comer. Tengo hambre. Yo. Yo tengo hambre. Vamos a sacarlo por aquí. Está bien. Está bien lo que hemos visto. Y básicamente tenemos que... Dios, la música. Me está quedando sordo. Un momento. Me he quitado la aurícula. Gracias. Nada, que me estaba quedando un poco sordo. Está bien. Bien. Lo veo falto de cosas. Lo veo falto de cosas. Pero se ve bien. Falto de cosas. Me refiero a... A que el mundo está como muy vacío. Es todo como una planicia. Con tres o cuatro hierbas. Pero por lo demás está muy bien. Bueno, eso que está hecho con Unity. Y me está dando daje en el vídeo. Pero por lo demás está bastante bien. Bien. Mirad el pelo. Mirad el movimiento del pelo. Mirad el movimiento del pelo. Mirad ese pelazo. Mirad cómo se mueve ese pelazo. Espérate. Mirad el pelazo. Mirad cómo se mueve de un lado a otro. Pelazo. Se mueve siempre del mismo lado. Sí, se mueve siempre del mismo lado. A ver, si salto. No puedo saltar dentro de casa. Vaya, eso es bastante respetable. Vamos a arreglar el gap. Yes. Ya está. Todos están. Vamos a tener una buena noche de sueño. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya, no ha salido todavía el juego. O sea, no podéis ni ver el precio. Hay una demo que podéis descargar. Probadla. Y ya está. Mirad ese puedo subirlo ya. Porque es que no... No tengo ni idea. Adiós. Ya. Ya. No tengo ni idea.